qué tal cómo están un nuevo videito para el canal ok nos llegó este equipo 8720 pro y los consumibles originales son muy elevado el costo estos son los originales le conseguimos chit auto reseteables el kit pero ahora vamos a puntear el cabezal lo que quiero mostrar destapo y para sacar el cabezal no sé si observan una palanca blanca esa lo subimos hacia arriba mirenlo y voy a luego voy a meter levantamos la palanca miren cómo queda y ahora si me libera el cabezal una vez que tengo el cabezal acá voy a limpiarlo en la parte en la parte del cabezal en un pedacito de toalla ok porque acá pasa siempre ok es lo que necesito necesito torr llave torr para despegar el cabezal y tenemos este cable este cable lo que vamos a hacer es liberarlo y una vez que lo liberemos esto vamos a extraer estos dos tornillos que tenemos acá esos pequeñititititos esta herramienta es muy grande no logro sacar voy a buscar otra voy a buscar otro desarmador que sea de la medida vamos a ver este es fue el número aquí está esta otra esta otra desarmador lo que voy a hacer es antes voy a meterlo en la parte en parte de atrás del cable y con mi otra mano extraigo con mucho cuidado este cable es el que conecta el chip ok miren me extraigo ok miren me extraigo me extraigo un tornillo luego el otro ok con mucho cuidado en la parte interna tiene resorte voy a conectar mi voy a conectar mi y miren mi cautín mi cautín mi cautín perdón miren en esta parte en esta parte lo que vamos a hacer es unir estas dos partes de él esos dos puntos que es lo que voy a hacer voy a limpiarlo voy a limpiarlo con alcohol esofrofílico ok 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 voy a humedecer una toalla y lo voy a limpiar ok con un alambre para que hagamos el puente hay otros hay otras y van a haber muchos tutoriales que acá le meten estaño estaño pero si apretamos mucho o no apretamos a veces ocurren unas fallas por lo tanto nosotros vamos a apuntearlo directo que es lo que vamos a hacer voy a estañarlo voy a estañar mi mi chip ok una capa bien ligera con mucho cuidado una capa bien pequeña ok y ahora me dirijo al ultimo le pongo estaño ok para continuar con este videito lo que hacemos es estañar los puntos una vez que tenemos estañado los puntos el cable también lo estaño para que pueda pegar rápidamente para que pueda pegar rápidamente ok una vez que lo tengo así punteado lo que voy a hacer es cortarlo lo mas ok y voy a doblar mi cable y voy a doblar mi cable la puntita y ahora voy con el siguiente y voy a hacer la misma operación voy a pegarlo y a pegarlo y ahí sueldo perfectamente bien lo que voy a hacer ahora es voy a hacer voy a hacer la misma operación doblo mi alambre un poquititito ok y voy a hacer la misma operación la batería baja no se puede me lo oculto ah no dale ah ya no te da flash ok y voy a hacer la misma operación ok espero que enfríe el resultado del punteo de cabezal vamos a hacer una prueba para que ustedes vean miren que es lo que tengo internamente y voy a hacerle dos impresiones a color y vamos a esperar el resultado acá es una belleza este equipo porque es muy rápida y nos da una calidad de impresión exagerada ok salio la segunda ok miren la calidad que bonito es lo bonito eh ese es el procedimiento que se realiza cuando compramos eh autorreseteable en los cartuchos autorreseteable ok y les voy a hacer una prueba también en negro voy a seleccionar que sea una y que me haga una impresión miren miren que calidad miren que calidad y miren en negro tenemos en negro también perfecto todo perfecto y voy a apagar el equipo necesito hacer más pruebas para ver que necesito hacer más pruebas para garantizarle a mi cliente el resultado de su equipo ok voy a encender de nuevo esperamos que cargue toda la configuración listo voy a levantar la tapa voy a levantar la tapa se va a alinear el cabezal ya listo para sacar los cartuchos y rellenar listo voy a cerrar la tapa perfectamente bien y miren me va va a comprobar cartuchos porque simuló que extra digamos que extraje los cartuchos voy a darle clic acá y me voy acá en y miren tengo mis cartuchos llenos perfecto y eso sería el punteo de cabezal llenado y no se olviden que nosotros tenemos todos los tipos de tinta adecuados para su impresora utiliza tinta pigmentada para hp en base agua excelente excelente calidad excelente rendimiento y aquí aquí les voy a dejar este video para que ustedes puedan contactarnos cuando requieran que podamos apoyemos en su equipo un saludo y no se olviden de suscribirse al canal para que las saludo Gracias por ver el video.